hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras como pueden apreciar en el título les traigo lo que viene siendo un vídeo de productos terminados así que vamos a comenzar para que no se me desesperen y se queden hasta el final y pues miren lo primero que les voy a mostrar es que nuevamente se me funde un poquito en lo que viene siendo pues en la entrada de mi puerta ya que pues con la brisa se llega a mojar y pues lo caliente del foco se truenan entonces si necesito poner algo allí en en la parte de arriba tiene así como un techito pero éste si me da mucha lata no sé si traiga corto allí esa pues lo que viene siendo pues los cable citos la instalación porque si éste se me funden mucho los focos he variado algunas marcas y siempre se funden entonces yo creo que más bien una de dos o es la brisa o es la instalación lo que está mal porque ninguna área de la casa éste me sucede eso entonces pues volví a cambiar mi poquito que es estuve utilizando este de megalux es lámpara incandescentes de la línea económica porque digo ay ya la verdad hasta ni me gusta este invertirlo en un buen foco porque sé que al final de cuentas se va a fundir los híjoles yo lo pienso y lo traigo verdad no debería de pensar eso pero bueno ese sería el primer productito el segundo es el gel del fixa gel de la línea de styling que es el de para chicas para fijar el cabello tenía una presentación de 275 gramos y este gel pues era de color así moradito no tenía glitter me parece que éste no tenía glitter no sólo ser así solamente liso porque estoy usando también de los que tienen glitter me gustan mucho y pues si me gustó ese gel definitivamente lo voy a volver a comprar y también unas gomitas unas vitaminas un suplemento alimenticio con ácido glutámico y amina para los pequeños de lo que viene siendo las farmacias del doctor si me estuve comprando estas gomitas a mi hijo y pues ya se las terminó y también este me estuve terminando guau di un giro de que espero no se hayan esté por ahí deslocado el cuello hermosuras y un este giro súper grande de 360 grados miren este me estuve terminando también esta acetona de la marca equate que es una mega presentación de 550 mililitros me duró un buen rato la verdad es que si me estuvo durando bastante pero por fin se terminó lo cual me entristece a la vez me alegrano que por fin me lo terminé pero qué tristeza porque tengo que comprar otra ahorita no tengo acetona así en líquida solamente mis toallitas que tengo en uso así que si me hace falta voy a tener que estar comprando una aunque ésta tiende a resecar en las uñas la cutícula pero retira muy bien el esmalte ya después aplico un aceitito pero si voy a volver a comprarla también una mascarilla de la acetelita esta mascarilla facial de flor de loto que tiene vitamina c vitamina b 3 es de efecto aclarante iluminador y me gustó bastante así que ésta también espero volver a verla y volver a adquirir la de jabones de tocador me estuve terminando de la línea de ibarra el de granada que huele muy rico deja muy bien la piel no la deja cartonada y es de la línea económica y también un paquetito de tres jabones del neutro balance de la línea de palmolive que también pues digo si nos ponemos a hablar de jabones es de los mejores que hay aunque no es tan económico pero bien vale la pena adquirirlo también me estuve terminando esta cremita la sweet love de by pop live live es una crema que tenía una presentación de 180 mililitros de esta cremita hermosuras estaba en lo que que fue mi canastita del proyecto pan de cremas así que otra crema terminada de este proyecto tiene un aroma muy rico no recuerdo si la compré en gualdos en brichos donde la compré no recuerdo hermosuras pero es un producto hecho en méxico y la verdad es que si me gustó bastante si vuelvo a verla si la volvería a adquirir porque recuerdo que era económica también me estuve terminando unos medicamentos como mis pastillas que me dan en el inns para lo de la control de mi presión arterial ya saben que soy hipertensa con tantos corajes que hice con el narcisista que si este no han escuchado esas historias de vida se las recomiendo en lo que es story time mi vida al lado de un narcisista también lo que viene siendo pues las story times y también tenemos estas de paracetamol que pues son muy buenas para el dolor de huesos el dolor del cuerpo el dolor de cabeza y pues son de cierta manera más nobles con el organismo que otro medicamento y también pues para lo que es la fiebre hermosura sirven bastante estas cintas adhesivas de yurex que me estuve terminando ahora que pues ya saben con los útiles de la escuela y también estos no son de que no los terminamos pero pues son una cajita un estuche de estos colores de prismacolor que tenían lo que son 48 colores pero si estaban bien caros hermosura 399 casi 400 pesos estos colores pero pigmentan muy muy padre pues estos ya los tiene mi hijo en su estuchera en su colorera o su lapicera como quieran nombrarle al igual que un paquetito de plumones de los mapes de los color peps que son lavables y estos tenían 24 esto si no recuerdo cuánto costaron hermosuras no tiene el precio por aquí pero andaban en los ciento y algo por ahí andaban en ese precio y también me estuve terminando mi shampoo del secreto herbal que era con cola de caballo y romero también un shampoo muy bueno anticaída no fue tanto para mí que creciera tanto mi cabello pero por lo menos si me controló un poco la caída y ya con eso para mí es bastante suficiente así que si espero comprar otro pero he visto varios de la línea de secreto herbal entonces quiero probar otros tantos para después hacerles reseñita de ellos y también lo que es esta pasta dental de la colgate luminos white que también nos estuvimos terminando y mis hijos mis hijos estuvieron terminando unos desodorantes del chile tengo dos caballeritos dos hombrecitos dos baroncitos dos en la casa así que uno se terminó el especial y sed y el otro el hidragel con vitamina e estos desodorantes en barra que son en gel así invisible les gustan bastante a ellos y pues éste se terminaron y se terminaron sus desodorantes y ya también para casi terminar me estuve terminando un paquete de papel higiénico de la línea de bobe que huele a manzanilla éste tenía una presentación de 600 hojas se atraía cuatro rollitos pero de 600 hojas cada uno de ellos olía muy rico muy suavecito y también unas casitas para hacer unas curaciones de la marca jaloma al igual que esta cinta miren microporosa para la piel que esta cinta si están un poquito caras que también bueno pero ya ahorita en estos tiempos que hay barato nada verdad todo está súper súper carísimo y también unas toallas femeninas estas de las de estaba buenas noches que este es de la gruesa de la nocturna que trae 28 toallitas también miren ya este estuvimos terminando estas toallitas y que más ya para terminar también tengo por aquí estas pastillas de ibuprofeno estas pastillas que fueron recetadas se no crean que las las compré no estas con una receta de uno de mis hijos que tuvo por ahí una lesión y pues se la terminó y ya me dio la cajita para mis productos terminados porque también contribuyen al canal hermosuras y después este jabón de tocador que es de la línea de palmira de frutas intensas que también me gusta bastante y ya ahora sí este es el último producto que fueron las almohadillas faciales de algodón de el doctor simi que ya les compartí reseñita el abriendo estos productos y que si me gustaron la verdad es que me gustaron bastante así que si pienso volver a adquirirlas y pues chequen los videitos hermosuras que les estoy compartiendo en la cajita de información espero que sean de su total agrado se suscriban si aún no lo han hecho es totalmente gratis y comenten me ahí en el espacio de abajito donde dice comentarios si conocen alguna de estas marcas o qué producto me recomiendan que sea similar a los que les estoy compartiendo y pues de antemano muy gracias ahora sí me despido les mando un fuerte abrazo besos bendiciones se me cuidan y bye